Hola, te saluda Arminda Chávez y el mensaje angelical de esta semana es el siguiente. El destino es el momento de conectar con lo que te corresponde por derecho divino. Así que cierra tus ojos, respira y aclama al universo y a tus seres guías espirituales que te muestran qué es lo que te corresponde, qué persona, qué trabajo, qué actividad es lo que te corresponde por derecho divino. Ha llegado el momento de recibirlo. Esta carta trae una numerología 17, el 1 representa los nuevos inicios y el 7 el conectar con nuestro espíritu. Sumados nos da un 8, la sanación profunda, la abundancia, la prosperidad, el infinito. Entonces conecta con tus seres guías espirituales y recibe lo que te corresponde. Hasta pronto.